Bienvenidos a la versión número 24 de The Lane of Zelda Tears of the Kingdom esta tarde noche madrugada ya este vamos a ir a bueno a seguir con la región de los horas ahora con Sidon ya tenemos el apoyo las misiones acá para ver qué es lo que tenemos que hacer por aquí y pues el problema principal que es el lodo o la el fango más bien que pues cae del cielo en la región de los hora y pues está contaminando el agua y no se puede hacer nada buenas mi amor mira la llegó de volatísima hola yoban cómo están bien nuestros likes chavos bienvenidos gracias mi amorcita por tu laicasa cómo estás mi princesa hermosa chola preciosa un besote para ti especial y para mi niño que ya está mi miedo a la arte bienvenido cómo estás noches madrugadas ya que bárbaro verdad que sí buenas noches muchachos hola yoban cómo estás que gusto verte por acá o la puga también llegó de volatísima a ori señor art muchas gracias por estar por aquí en la versión número 24 todos están por acá si nos ven desde otra plataforma un saludo un abrazo y vamos a comenzar la versión número 24 muchas gracias por partir la verdad estamos estamos de volatísima estamos en el parque de mí y en el bajo aquí como estas mi amor cómo les va esta nochecita tan bonita tan preciosa hoy es noche de celda y llevamos 53 santuarios y dos pilas y media para lo que estábamos en la misión hay aquí hay un colo no a esa música hola val garcía bienvenido bienvenida tenemos que ir al lago toto que es hacia acá vamos a poner aquí un glifo como azulito y no puede quedarme en la tarde estaba jugando fulbo y le metieron un balonazo a misiles no más como crees pero está bien todo bien tú estás bien cómo te fue ganaron perdieron buenos días no se llevó en el y se van siempre dice que son buenos días aunque sean noches tardes madrugadas pero qué chido que son buenos días luz me dio risa me perdonas qué cosa que te cayó que te cayó que le cayó un balonazo sí por qué jaja qué es esto hongos hongos y frutos acuosos que de hecho los vamos a ocupar ahorita vamos a usar uno de esos frutos me habían dicho que estos no sirven para cocinar ah se está más chido mientos poder pasar así uy no aquí se atora échale agüita aquí ya está el lago toto y por aquí dicen que hay alguien ahí ya está ya nos dijo sidon que hay alguien oh my god ahí hay unas ruinas vamos a ver primero aquí no problem nombre bien troncos los representativos de la mañana le metimos 10-1 ah nombre pues está chingona sí dunma de verdad estos eruditos pensarán mucho y muy bien pero podrían pensar más en su propia seguridad ups oye no me escuchaste hablando sola verdad bueno permíteme explicar ah hat se pone a examinar cosas sospechosas diciendo que lo único que importa es la investigación de las ruinas mi trabajo es protegerlo pero parece que a la única a quien le preocupa su seguridad es a mí qué ruinas mmm ves que hay una cueva ahí a ver si hay algo ahí interesante la catástrofe provocó la destrucción de esa colina y aparecieron unas ruinas en su interior el príncipe sidon ordenó iniciar una investigación ah caray y esta es la especialidad del historiador hat así que está muy emocionado y pierde la noción del tiempo mmm así como el alorolos cuando juega al tirso pierde la noción del tiempo este será hat ah ahí hay una inscripción y está destruida hola buenas él es hat mmm ese diseño tan solemne las letras que parecen olas en un mar tormentoso sin duda se trata de un monumento de piedra que nos legaron nuestros ancestros órale ah sí es cierto se mueve como agua desde el pez celeste que forman una gota el puente de agua mmm es una lástima que así ahora se puede leer ¿eh? hola Joaquín ah pero si eres tú Link no te había visto viniste a investigar las ruinas no tengo dudas de que nos hallamos ante un antiguo monumento Zora y creo que es uno de los registros sobre el cielo el descubrimiento de este grabado en piedra fue un gran hallazgo pero gran parte del texto se perdió ojalá pudiera restaurarlo deducir lo que decía no sé qué hacer el monumento destruido misión principal muchachones el monumento destruido pues que hay que encontrar las piedras las piezas o qué hablase con Had el historiador quien te contó que había descubierto un antiguo monumento Zora parece decir algo acerca del cielo pero está roto y no puede leerse bien ese texto grabado quizá condena alguna pista que te permite encontrar a la princesa Zelda seguro que hay alguna forma de descubrir lo que dice pues hay que ver y no aguantaron les falló les faltó ¿qué? rolitos de los dragones imaginarios y del pan rolitas vamos a preguntarle a a Don Ma así se investiga dice Had se pone a investigar un montón de cosas peligrosas diciendo que lo más importante es investigar las ruinas nunca mira por su propia seguridad quisiera que tuviera más cuidado ok hasta luego protegiendo al historiador ah le podríamos tomar una foto no verdad yo decía como para rastrearlo pero no 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 se puede este de veras me acordé que Manuel me dijo que teníamos que ir con la prometida de Sidon antes de continuar vamos a ir de voladísima aquí y ahorita regresamos no se a ver si le preguntamos a Sidon o a alguien que es lo que sabe de ese grabado para ver donde están las piezas me imagino que las tenemos que buscar y pegarlas ahí con cola loca no ni modo que te la quites para comer ok vamos arriba aquí está el lucecito no no está dice dice mi papá que no está a ver dónde está la prometida digo que estaba arriba ¿no? en el sanatorio o algo así ah aquí de hecho me dijo Manuel no no te dice que que la vayas a ver pero sí te dice que vayas a hablar con Sidon y después regreses a hablar con ella salud aquí está Jonah uff este fango no sale no sale así como así espero que los pacientes mejoren pronto ah aquí están los que se llenaron de de chapopote parece que tenemos visita Jonah ay perdón por interrumpirlos oh me alegro de que hayas venido cuando dije que quizá podría ayudarte me refería a una prenda que te perteneció y querría devolverte la armadura zora se dañó en un combate y desde entonces la hemos guardado en la región he estado intentando repararla y me falta muy poco para que esté lista lo único que necesito para hacerle los últimos ajustes son las escamas de un arohuan arcaico por desgracia es una especie que ya no se ve nunca y desconozco cuál es su hábitat así que no sé dónde buscar ah por eso me preguntó el mano bueno quería ver mis peces y si traigo arohuanas si sus escamas se usan en la elaboración de armaduras quizá el maestro herrero da da yo sepa algo más me tomo que la armadura deberá quedarse aquí hasta que pueda terminar de arreglarla así que ya sabes si encuentras algún arohuan arcaico tráemelo corriendo si traigo hola bienvenido con la armadura zora podrás ascender por cascadas a pesar de ser iliano seguro que te será muy útil reparando la armadura zora igual es misión principal pero sí sí recuerdo que ella nos dice que después de ver a sidón luego le demos una visita pero no dice que es importante dime por casualidad ¿ya cuentas con arohuan arcaico? sí supongo que nada más es uno sí que es un arohuan arcaico justo lo que necesitaba con él podrá terminar de arreglar tu armadura zora voy al taller ahora mismo solo cerré un momento sí que los enfermos ahí se esperen aquí tienes ando bien y vos acabo de salir del jale ay qué bueno Art ¿cómo te fue? con cuidadito ¿qué vas a hacer ahorita o qué? ¿qué plan? como nueva armadura zora prenda elaborada por la difunta princesa zora para su futuro esposo al vestirla se puede ascender por cascadas pues sí Mifa pretendía que Link iba a ser su futuro esposo pero pues fallo espero que te sirva mucho me alegro de haber podido ayudar a reparar una armadura tan hermosa ahora que tienes armadura zora serás capaz de ascender por las cascadas a pesar de ser iliano genial iliano aunque te advierto que te será imposible subir por una cascada de fango ah ok gracias no zora ni siquiera somos capaces de subir por esa que solo está algo turbia pero seguro que tú sí puedes ah ok este sucio ellos no pueden usarla para encontrar a la princesa celda cuanto antes preparando la armadura zora completed perfectísimo vámonos pues pues ya subimos me imagino que a lo mejor era luego luego no necesariamente hablar con Sidon sino hablar con ella luego luego para hacer la subida hasta el monte trueno más fácil ¿no? yo digo bien pues cenaré con mi amor o cerré modesta gonzález la vie gracias por el follow bienvenidísimos todos los que están por acá un saludo un abrazo gracias por estar aquí dejen su like compartan me ayudan mucho ¿ya fuiste? si este mano acabo de ir ahí claramente dice cerré 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 ¿no? cerré con mi amor estuvo chida ¿qué cerraron? cerraron sus labios uno junto al otro a ver ¿qué dice Sidon? a ver si nos puede ayudar está amadísimo oigan entonces su prometida también le va a hacer una prenda a él ¿verdad? hola Tere bienvenida pero no le digas ah perdón hola Gerardina también muchas gracias eso es todo gracias por sus likes ahora se puede subir más rápido sí gracias mano trabajé con my lady uh hola Link hay algo que quieras preguntarme habla sin miedo te contaré todo lo que sepa háblame de Yad a ver le he pedido al historiador Yad que investigue las ruinas que han aparecido de cualquier libro que mencione el cielo deberías hablar con él si crees que su investigación puede tener relación con el paradero de la princesa Zelda supongo que dejar de estar allá indagando por el lago Toto que se contara al noreste no pues no el fango que me han metido necesito separar el fango del agua limpia con mi habilidad para controlar el agua esto ya no nos había dicho ¿no? creo eso no se va a extender no debe abandonar el puesto y Yona Yona es una amiga de la infancia y en fin es mi prometida y como que no lo dice con mucho entusiasmo suele ir a menudo de visita a su región y ella venía a la nuestra hasta que con el tiempo fuimos perdiendo el contacto hace tiempo que no nos veíamos y debido a la situación actual ni siquiera hemos podido hablar y ponernos al día ah está como desanimado entonces nos está ayudando mucho en la región yo se lo agradezco de todo corazón lamento no poder ayudarte con la investigación pero avísame si hay algún avance ok te servirá para otra misión ok Manu gracias esa luz no se ponen en el trabajo que es como no como que lo ves y te da como que hay esta la 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 no se si para leer me encaja o me encorazona si demasiado cada vez que la veo siento murciélagos en mi estomago le pongo me encaja o me encorazona o me encanta ay que pedo a ver a ver aquí no me están dando pistas más que la misión es misión principal ¿verdad? este mero un antiguo monumento Zora seguro que hay forma de descubrir lo que dice debe estar ahí cerca ¿no? ah ¿dónde era? ¿dónde era? ¿dónde era? era por acá ¿no? si se supone que eso se cayó del cielo debe estar cerca los otros trozos quiero pensar recuerda ve al lago Toton sí 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 ya fui de hecho ya me dieron una misión y es que me acordé después dije algo me había dicho el Manuel no me hace que hay un man de lodo aquí en todos lados puro lodazal miren una estrella fugaz pídanos un deseo a veces vamos el nago toto hay algo ah ya lo vi yo hago víctor bienvenido está aquí miren ah pues yo pensé que eran varios trozos está re fácil pregúntale su color favorito ¿a quién? es que no están jugando tú mi amor echa la plática yo casi no te escucho oh claro ahí va mira wow ya estás buscando la pieza que falta ya lo tienes jajaja gracias mano oh el monumento te lo agradezco Link parece que ahora se puede ver lo que dice a ver desde el pez celeste lanza el escudo del rey a través de las rocas flotantes que forman una gota ahora denle lanza el escudo del rey a través de las rocas flotantes que forman una gota al hacerlo el puente de agua que conecta a los hora con los habitantes celestiales se revelará ante ti pero esto es increíble un puente de agua que conduce hasta el cielo e incluso parece que nos animan a subir de visita aunque la forma de conseguirlo es un verdadero enigma tenía la impresión de que habíamos avanzado pero lo cierto es que seguimos nadando a contracorriente lo único que se me ocurre es que le preguntes al rey dorfan si sabe algo acerca de este escudo del rey el monumento destruido completada nueva misión principal pistas hacia el cielo oh my god cuántas misiones hay aquí ahí está el texto otra vez y dice ya te sugiero que hables con el rey dorfan sobre el acertijo y nos vieron que el rey dorfan estaba en las cascadas creo o no hola gabriel esta misión me gustó mucho ya sé de qué va la verdad creo que entiendo que hay que ir allá arriba a purificar el agua pero pues no podemos subir como así claro está tenemos ahí ya un acertijo que pues es tal cual en las islas celestes nada más que tenemos antes que descubrir qué pex con todo esto ahm dónde estará el rey tenemos que bajar ¿no? yo te digo que sí o no ahora vamos a preguntarle a esta morra o al morro que está allá también ahm sí miren ya le podemos preguntar ¿buscas al rey dorfan? sé que se marchó hace tiempo para investigar el fango yo no me he movido de aquí porque estoy de misión así que no sé gran cosa posiblemente ya está de vuelta en el palacio sí pues sí ahora vamos a preguntarle a este men yo también este intuyo que está allá en el palacio ajá ajá sí que parece haber una conexión entre los oros y el cielo más no entiendo qué quiere decir ok dice lo mismo pues sí vamos al palacio a ver voy a ver hoy luz te está tratando bien la luz empieza la segunda parte a ver sí claro pero también me gusta que me trate mal dijo que amor y está siendo padre ejemplar te preguntaría si está siendo bien papi por eso ya lo sé pero eso ya lo sé ese manuel ese árduo perdón este vamos a ponernos la armadura esta dos horas vamos a probarla anda traficando agua embotellada el rey dorfán tampoco sí vámonos mira qué bonito a ver si ya está ahí en el trono porque está muy grandote como para no verlo y no está hola tona muchas gracias me echaron dice no lo vas a querer estaba yo limpiando la sala del trono y los peques me echaron me dijeron que jugaban algo secreto y que no podía haber adultos antes de irme conseguí oír algo creo que jugaban a ser el rey dorfán además parece ser que representan hechos que sucedieron hace poco tengo mucha curiosidad por saber de qué se trata es decir debería vigilarlos como adulto responsable que soy ¿no? el problema es cómo acercarse a ellos y ver alguna forma de escucharlos a escondidas vamos a espiar ¿pero cómo le hacemos? puñetazo y patada del rey dorfán miren qué fuerte soy jajaja oh no me derrotó el agua el agua es clara y el fango es espeso qué mal por culpa de ese horrible monstruo tengo que retirarme no hay otra opción tendré que esconderme en el hogar secreto que se encuentra en ¿eh? ¿qué haces aquí? no necesitamos más gente para jugar al rey dorfán vete para que podamos seguir jugando ah qué cabrón me echaron también ahorita van a ver mis llamacos supongo que podemos hacer algo aquí a ver con su permiso así es ajá es muy buen papá para Liam un padre ejemplar muchas gracias mi amor desde aquí no puedo escuchar ¿verdad? sí no creo que no a lo mejor desde acá atrás que no me vean aquí agáchate ah sí aquí escuchar qué bonito qué bueno son tan buena familia a ustedes muchas gracias Art saquen las maruchons échale y el perico saquen el mazapán de harina estos cosas gané pero el fango ok hice lo mismo rey dorfán porfa este ¿por qué no se oculta en la guardia secreta? oye no le estás haciendo bien no puedo hacer el papel del señor Musun y del monstruo a la vez son muchas cosas pues yo me he estado preguntando algo ¿cómo es el lugar donde se oculta el rey dorfán? ya lo sé se lo preguntaré al mismísimo rey dorfán y me dijo que era un palacete de aguas cristalinas o algo así ¿aguas cristalinas? sí que es raro que estén limpias porque el fango ha ensuciado toda la toda el agua de la región exacto de hecho dicen que sólo queda agua limpia entre el monte trueno y el palacio quizá esté por ahí además parece que ese lugar tiene una entrada secreta detrás de una cascada y todo no es fenomenal ufas qué chido una entrada secreta detrás de una cascada de agua limpia qué lugar más especial sí que lo eh un momento ay yo pensé que me habían descubierto el señor Musun nos dijo que no se lo contáramos a nadie no te preocupes no hay adultos por aquí anda volvamos a jugar pero no podemos jugar a otra cosa que no pisas el cielo ok pues hay un sendero entonces aquí de agua cristalina que viene desde el monte trueno hasta la región del palacio debe ser en uno de estos lagos en el Mikau o en el Lulú y qué padre a mí me me daba mucha ilusión ver un lugar así una cueva detrás de una cascada así que se nos va a hacer nuestro deseo realidad gracias ese lo trae el Juanito cual el perico debería ser el Juanito casi no viene ¿dónde lo dejaste Puga? dice el Puga yo no traigo hasta me dan ganas de ser papá miralo el Art un primito para Liam andas practicando Art practicando ¿dónde será? será ahí o será acá abajo aquí hay una cascadita ¿eh? quién sabe si sea aquí luego luego vamos a ver vamos a investigación aquí no hay nada no hay nada no, aquí no hay nada todos nos podemos subir ahí no me muero es abiertos Acu acuey acuéstion acuéstion Aquí Creo que no De hecho sube solo Ah, no Ahorita como que sí subió solo Vámonos para arriba A question Caray Una cueva detrás de una cascada limpia Pues aquí tampoco Debe ser en la de hasta abajo Es que como que no me dejó ver Ay, aquí sí se subió solo Vamos a salir aquí No, aquí está muy alto, ¿no? Bueno, ¿para qué se va acá el señor Dorfan? No creo Es muy gordo el señor A ver cómo dice Entra secreta entre el palacio y el monte trueno Detrás de una cascada de agua limpia Pues son todas estas A menos que sea una de allá abajo Y por acá abajito Ahí venden marcha No Ok Para cup noodles Si vas en la pravela y tocas Cascada es automático Ah, con razón Hola Hola, Widows Ah, entonces es abajo Ahí hay un Rupinejo Rupinejo A ver otra vez Creo que es aquí Sí, también hay marcha Ah, sí era aquí Ya decía yo Ay, pero está muy... Ah, ya Oh, wow Miren esto Hola, está bonito Nuevo lugar Palacete de aguas claras Mantel de la Nailum Si esta agua no estuviera fría Estuviera caliente Se llamaría Aguas calientes Ok, no A ver, vamos a subir El palacio Ah, Maruch ¿Cómo aquí en marcha o qué? Bien que es un salmón Que sube por las cascadas Como si nada Ey Listo Tienes luz Oye, Lalo ¿Qué pasó? Wow Mr. Briggs ¿Ahora qué traes, Widows? ¿Te sientes mal? Dejen su like, chavos Compartan Estamos en la segunda misión Principal De la región de los Zoras Vamos a usar un Elixir adherente Para tener más Adherencia En estas Paredes Todas Mojadas Bien chistoso Bien chistoso El Lalo 311 días Puga Muchas gracias Sube con la cascada Ah, pues sí, ¿verdad? Bueno, ya Subí así Ni modo Yo quería subir así ¿Eh? Sí, Manuel Déjame en paz Vamos a ver ¿Qué le pasó? Ay, aquí está el musul ¿Pero qué tiene su madre el musul? Ah Que no ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Oh Pero si eres Link ¿Cómo encontraste ese lugar? ¿Qué estás tramando? Musul No Link Se va a hacer una idea equivocada Si le dices eso Dorfán Monarca Zora Aquí está Oh my god ¿Qué tiene en su piel? Como algo morado ¿Miren? Mira Ah ¿Cuánto tiempo, Link? Cree que tú también habías desaparecido Al igual que la princesa Zelda ¿Qué te trae a nuestra humilde región? Ay, amor No me espantes Anzuelos Ignoraba que les hubiera ocurrido semejante percance a ti y a la princesa Zelda ¿Ah? La princesa Zelda No puedo haber desaparecido súbitamente Es mentira Yo mismo la vi con mis propios ojos Después de que aconteciera aquel extraño suceso en el castillo de Hyrule A este güey sigue sin creer a Link Tranquilo, Musul La mirada de Link demuestra que no miente Sigue siendo un amigo de los Zora Seguro que hay una explicación razonable Link, me gustaría describirte nuestro encuentro con la princesa Zelda También quisiera explicarte el motivo por el cual tuve que ocultarme aquí En el palacete de Aguascalientes O sea, me imagino que Zelda también vino aquí como mala, ¿no? Como, pues, Ganondorf Ocurió justo después de que el castillo de Hyrule se elevara hacia el cielo Aparecieron las islas flotantes y cayeron el fango y las ruinas Musul y yo partimos con la intención de investigar lo sucedido y fue entonces cuando la vimos La princesa Zelda descendió de los cielos acompañada por un monstruo de fango Aún no nos recuperábamos de la sorpresa cuando la princesa sin previo aviso lo soltó sobre nosotros Su majestad duchó de forma admirable y logró derrotar al monstruo Mas el fango lo alcanzó durante la refriega Y se lo refregó Cuando quisimos darnos cuenta la princesa Zelda había desaparecido Mas tenía que difundir la noticia De que la princesa había perdido el juicio y herido a nuestro rey causaría una conmoción Por esa razón su majestad sabiamente decidió ocultarse de forma temporal en este palacete de aguas claras Tu recuento de los hechos sitúa a la princesa Zelda bajo el castillo de Hyrule Donde desapareció súbitamente Sin embargo nuestra historia la sitúa en los alrededores de la región Donde ordenó un monstruo atacarnos Una situación tan clara como las aguas más turbias Mas para nosotros los hora una cosa es segura Todo nos ha venido caído del cielo y no en el buen sentido Esta catástrofe, el fango, el monstruo E incluso la princesa Zelda Hombre, es que se escucha bien feo aquí en el micro Respuesta a todos estos enigmas bien podría hallarse en las alturas Sidon le pidió a Hat, un historiador experto en ruinas, que investigue Me pregunto si habrá descubierto algo Pues sí, una frase ¡Vaya! Sí que ya hablaste con Hat Ese escudo del rey que se menciona en el grabado que restauraste debe de ser una escama del rey de los Zora Ah caray He oído de ritos antiguos donde recibían ese nombre Aunque nadie vive ya, que recuerde su uso Mira, si mis escamas pueden serte de ayuda, aquí las tienes, llévatelas Ah, qué lindo Se ve como malito, ¿no? Dice Pugas en el 5 o 10 y un año en esta cuenta Muchas gracias Link hablando con gente de Veracru Sí, buenos días ya, qué bárbaro Juanito, mira qué milagro Qué bárbaro de veras Oh, alus, saquen Bornais ese, güey Gracias Juanito por compartir A ver Oh, no es nada, no te preocupes Si necesitas más, no dudes en volver aquí por ellas Cinco escamas del rey Escama muy especial que los monarcas Zora llevaron en la frente Su brillo varía según desde donde se mire Se empleaba en ceremonias de la tribu en la antigüedad Debo confesar algo Gracias Juanito Reconozco que la edad empieza a tener efecto en mí O ese monstruo no me habría sorprendido tan fácilmente Está viejito Quizás es el momento de plantearme abdicar la corona en favor de mi hijo Sidon Ya le va a ceder el reino Majestad Bueno, ya hablaremos de ello una vez que se arregle el problema del fango Por ahora te rego que informes a Sidon de la situación Y de nuestras sospechas acerca de las escamas del rey Dile que no es necesario que se preocupe por mí Y que haga lo que deba hacerse Chales, así son los padres Por los hijos Y por los reinos de los hijos Por los siglos de los siglos Amén Pedle unas extras Ah, ya me fui ¿Ya falta poco o qué? Ya, bien poquito Juanito, este es el final Del principio Y ahorita sigue el principio Pero de la mitad ¿Sí necesito más, Manu? Yo con cinco soy bien cabrón Ahorita vas a ver A ver qué dice el Sidon Hola, buenas Ah, ya déjame trabajar Ah, veo que llevas tu armadura ¡Sora! Ah, sí, mira, ya me la dio tu esposa Tu prometida, perdón La verdad es que te queda perfecta Además, seguro que te ayudará a encontrar a la princesa Zelda Y hablando del tema ¿Has descubierto algo sobre su paradero? Pues ya me dijo tu papá ¿Qué? ¿Cómo que un monstruo atacó a mi padre? ¿Y cómo que fue por orden de la princesa Zelda? No entiendo nada Por ahora intentaré confiar en mi padre Y no preocuparme demasiado Venga, agradezco que me hayas avisado Así que la princesa Zelda El monstruo y el fango Vinieron del cielo Parece que nuestro objetivo Está ahí arriba También sabemos que el escudo del rey Que se mencionaba En el monumento de piedra Es una escama de mi padre Hola Ángel, bienvenido ¿Cómo estás? Ahora solo nos queda saber ¿Qué son el pez celeste? Y las rocas flotantes Que forman una gota Desde el pez celeste Quizá eso se refiera a algún lugar Estoy seguro de que Si encontramos ese pez celeste Daremos con la gota Avísame si consigues más pistas Va que bam Este, les iba a decir algo Ah Ahorita se supone que no sabemos Bueno, no sabríamos Quizás Quién es O por qué más bien Zelda ataca A los demás Pero sí es verdad Porque cuando Ganondorf Toma la gema De Sonia Empieza a atacar A otros Con la forma de Zelda Que de hecho Creo que era este No me acuerdo Qué recuerdo era Pero Pero sí En uno de esos Ganondorf Se ve cómo se transforma En Zelda Y hace de las suyas Pero bueno A ver Se supone que ¿Qué dice la misión? Ajá Sidón quiere investigar Así que Compártan el mismo objetivo Si encuentras alguna pista Acerca del Puente de agua Que lleva al cielo Deberás Comunicársela A Sidón Se supone que hay un pez Ah Es aquí Miren nada más Como dijo Sidón Es Es la forma de un lugar Y es este Así se ve Desde arriba Entonces Hay que ir Si es aquí Hay que ir acá Ah Pues es ese Miren Ah Y ese de hecho Tiene lodo Ahí sí podemos subir ¿Qué dice este menú? Ah Sí Aquí le podemos preguntar ¿Conoces el pez celeste? El pez celeste No tengo ni idea De qué es eso Pero aparecieron Unas cuantas islitas En el cielo Tras la catástrofe Quizá alguna de ellas Tenga peces O más de una O quizá no sea un pez de verdad Sino algo con forma de pez No tengo la menor idea Ok Sí pues era eso Ahí está la pista Ah Es que nunca las Las combiné con armas Ah Pues ya ves Hola me dijeron Que traes perico 939 y 10 Juanito A su máquina Ya vas a cumplir 1000 Ya ves para los 3 años ¿Tú? Eso nunca falta Dice Sáquela ¿Aquí qué podemos fabricar? Ah Un globo aerostático Pero podemos subir Por el fango ¿No? Ah No Digo Por el Ese lodo No llega hasta abajo Pues vamos a construir Un Uno de estos Un globito Aquí hay unas pilas Ahí voy Una Y dos Y ahora necesitamos fuego Creo que aquí traigo unos de estos Este mero Si lo ponemos Ahí adentro Y ahora nomás Lo acomodamos Hay que subir hasta allá 431 días Ya A la madre Mira Ya vas para los 2 años Tú Ay Por ahí estará bien Lo averiguaremos Vámonos Si Si aviéntate Y toca el agua Ah Mira Pues ya valió Y el brico también Ahora Cochinos Es bueno que traigo pilas Estamos arriba Pues esto es para qué Este ya no me sirve ¿No? Es aquí Uh Hay muchas islitas Destruidas Pues de aquí llegamos ¿No? Adiós Hasta aquí Como que explotó Y se congeló Isla de las escamas Danzantes Oh caray Tendré que quitarle esto A ver Creo que tenemos que combinar Una de las escamas Vamos a equipar esta Vamos a sacar una escamita ¿Dónde están? Aquí está Agarrar Soltar Combinar A este para acá Por dos Muy bueno Usted lo sabe ¿Usted eso sabe? Sí sabe Ahí abajo Hay cosas Aquí debe haber algo ¿No? A ver Desde el pez celeste Lanza el escudo Del rey A través de las rocas Flotantes Que forman Una gota Al hacerlo El puente de agua Que conecta A los oras Con los habitantes celestiales Se revelará Ante ti ¿Será esta la gota? Tendremos que poner aquí una Ah Se rompió No Son flechas Ahorita se me anda Buggeando el stream No te preocupes Ok A ver Ah Es aquí Oh Miren nada más La perspectiva Déjenme ver Que hay acá Entonces ahí Le tengo que aventar Con una flecha Yo pensé que no se iba a romper Pero se rompió La Se rompió Una escama Chalos No pasa nada Entonces A ver Entonces Dice Desde el pez celeste Lanza el escudo Del rey A través de las rocas Flotantes Que forman una gota Pues sí Para allá Me imagino que Hay que combinarlo Para que atraviese la gota ¡Pum! ¡Ah! El ajuita ¡Oh! ¡Hala madre! Esto se escucha muy potente ¡Ah! 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 ¡Oh my God! ¿Y ahora? Un pilar de luz surgió Del embalses Y todo el este De la región de los Zora Según el monumento de piedra La luz indica El lugar donde se oculta El puente de agua Ve al parque de Mifa E informa a Sidon ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me encanta esto En varias ocasiones En la escuela Estudiamos Cosas así De Perspectiva Depende del punto En el que se vea Y hay varias Esculturas así De artistas famosos Que lo ves desde un punto Y es algo Y lo ves desde otro punto Y es otra figura O con sombras También Está muy padre Creo que se rompen fácil Ya se me rompió No sabían ¿De dónde está Sidon? ¿Y si yo nací otra vez? Ah, aquí está Ahí llegó su chica ¡Yona! Dice ¿Qué haces aquí? Vine a hablar contigo Verás Siempre he pensado que ¡Ah! Sí Yo le iba a cortar Ah, verdad ¿Dónde está, Link? Link ¿Qué sucede? ¿Encontraste algo? Sí Una gota Y salió un pilar ¿Cómo que apareció Un pilar de luz Después de que resolviste El acertijo? Eso quiere decir Que la inscripción Del monumento Estaba en lo cierto Y que ahí podremos Abrir el camino Al cielo, ¿no? Espléndido, Link Es una estupenda noticia Ah, ¿y la yo nací de qué pedo? Oye, ¿y Sidon? Creo que deberías Acompañarlo A investigar ese pilar De luz Verás Siempre he pensado Que te convendría Confiar plenamente En tu instinto Y actuar en consecuencia Si Link y tú Aúnan sus fuerzas Estoy segura De que podremos Superar esta amenaza Puede que tengas razón Pero ¿Qué pasa? ¿Qué te hace dudar, mi amor? Es que ¡Ay! ¿Qué es eso? No hay caray ¡Lick fangoso! Amenaza del parque de mi fan No puede ser Es una bañadita, ¿no? ¿O qué? Un monstruo cubierto de fango ¿Será el que atacó a mi padre? Sí, don Nosotros Nosotras nos encargaremos De limpiar el agua Mientras ustedes Lo derrotan juntos Gracias Les debo una Link Por favor Lucha a mi lado Pero claro que sí Vamos a luchar con Sidon Está usando el fango Para protegerse Es un oponente peligroso Busca una oportunidad Y avísame Puedo usar mi poder Para envolverte En una burbuja de agua Oh Que te proteja De un ataque enemigo Además Al blandir tu arma También podrás lanzar el agua Poder de Sidon Para manipular el agua Cuando Sidon activa su poder Crea una burbuja Que te envuelve Y bloquea El primer ataque enemigo Al vendir un arma El agua la imbuirá Para un ataque a distancia ¡Agua! No nos acercamos Nos vencerá ¡Cuidado! Oh Uy, no manches Hay mucha Hay mucho fango aquí Déjeme Creo que podría Combinar Una flecha ¿No? Con esto O nomás Echárselo así No hombre No Ay Si lo bañamos Ándele Pégale Pégale Sidon Ay Se rompió Con este Ay ¿Dónde se fue? Agua Se va hasta allá Agua Este es puro lodo entonces Ándale Saca tu lengua Sí Pues Eso Toma A su casa Eso Lo lograste Link Toma eso Monstruo de fango Te dije que te iba a gustar Y el siguiente templo Hombre Espérate ¿Y ustedes están bien? ¿Qué pasó chicas? ¿Todo bien? Dice que sí Sí Sin ningún problema Menos mal Si te hubiera pasado algo Yo jamás me lo habría perdonado En cualquier caso Deberían regresar al palacio Podría aparecer otro monstruo En cualquier momento Pero Sidon ¿No recuerdas lo que nos contó Link? Creo que debes investigar El pilar de luz Que surgió en el embalse Podrías descubrir El origen del fango O el paradero De la princesa Zelda Sí Así que ve con él Y deja Que nosotras Nos encarguemos De este lugar Claro Que quiero irme con él Pero no puedo abandonarlas Con tanto peligro Pero si estabas decidido A confiarnos Esta tarea Tranquilo No nos pasará nada Pero Mira Sidon Agradezco que te preocupes Por nuestra seguridad En serio Pero eres el príncipe de los Zora Y estás destinado A guiar a los habitantes De la región algún día Estás dejando Que el miedo te paralice Pero necesitas Librarte de tus ataduras Y seguir avanzando Sin temor Pero yo ¡Ya basta! Antes no eras así ¡Eh! ¡A su máquina! Yo me encargaré De este lugar Ahora le obedece Solo necesitas Seguir a tu corazón Sidon Deja que te guíe Hacia adelante Y no mires atrás Como has hecho siempre ¿Como siempre dices? Sí Tal y como soy yo No te preocupes Te prometo Que seguiré aquí Cuando vuelvas Ya veo Tiene razón Me estaba dejando vencer Por el miedo A perder nuevamente A alguien importante Para mí Ah Estaba medio inseguro El chavo Ah Yo ¡Wow! Tienes toda la razón Jonah Debo confiar en ti Te dejaré Al cargo de todo Al cargo de todo Mientras yo voy Con Link A echarme Unos Este Unas chéves Oye Link Vamos al final de luz Te espero allí Semen Jeje Parece que Sidon Dejó a un lado Las dudas Y volvió a la normalidad Todavía sigue sintiéndose Culpable por no haber Podido proteger A su querida hermana Chales Hasta ahora Se resistía a actuar Porque le preocupaba Lo que pudiera ocurrirme Pero ahora Por fin confía en mí De verdad Ese es el Sidon Que yo recuerdo Por favor Link Cuida a Sidon Eso es todo Miren El apoyo Ante todo Y nos falta Abrir este coprecito Apenas voy Donde estás Chale No quiero Spoilearme No Marsalas No te vayas Spoileate Mandoble real Vamos para este Para acá Ese Gus Bien veridísimo ¿Cómo estás? Yo también le estoy Echando pilas Porque si no Acá me vienen A spoilear ustedes Y no 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 Vámonos por acá En el Parque de Mifa Ajá Se espanta el Lalo Son sus pecados No es que estoy Bien concentrado Acá leyendo Y como suena Aquí en el En el escritorio Escucho Bueno tengo Horta Muy fuerte El sonido Entonces por eso Me Me pega Pero nada más Por eso Si Dolly Link En busca de cariños Este El Manuelito Míralo Vamos a aventarnos Desde aquí Ah aquí está Este men ¿Qué es eso? Ese grube ¿Qué remor ¿Qué remoras es eso? Juraría que es Un pilar de luz Que surge del Embalse oriental ¿Habrá aparecido También la raíz De la catástrofe? Pues no Vámonos Embalse oriental Ya estamos aquí Me imagino que aquí Ya va a estar El templo ¿No? Qué miedo Ah aquí está Así donde Eso es Dice ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh Ahí estará Lo que necesitamos Para saber Cómo subir al cielo Oh Ahí empezaron Hablar los Espitirus El Sidon ¿Qué fue eso? Bueno Ahora tenemos Problemas más urgentes ¿De dónde crees Que viene esa luz? De la agüita Ah Tengo una idea Vamos a ver Oh Oh Su máquina ¿Qué va a ser? Oh ¿Un remolino? No manches Oh Su máquina Es lo que sospechaba Parece haber una entrada En el fondo Te abriré camino Zambúñete Link No manches Qué buena música ¿No? Su despedida de solteros ¿Mande? Hasta que escuché Si lo dijo No, lo tienes bien Está bien Perrón Es que está muy perrón Mi amor Muy perrón Bueno Vamos Vamos a embullirlo Adentro ¿Qué onda? ¿Vamos a bucear? Tampoco ya es aquí ¿De dónde? ¿En la región de los Zoran? Tras amiguitas en el remolino Llegaste a un lugar amplio Lleno de antiguas ruinas Ahí es donde deberías Deberías encontrar Una pista relacionada Con el puente de agua No estamos en el subsuelo Estamos Como debajo del agua Aquí no hay nada Ya veo otra de estas Como las del rey ¿No? Espada Zora Espada Zora Vamos a tirar una de estas Las voy a combinar No, espérate No, espérate Así Nada Eso se tiene que romper A ver No, espérate No, espérate Aquí está Si Me No, espérate Curioso que todo esto esté destruido Supongo que el paso del tiempo Oh my god, ¿qué es eso? ¿Un santuario? Templo Surancestral Manantial de Lanayro Ah, caray Qué bonito Quédate gordo Pero eso es un templo que es un santuario Ah, hay que sacarle el agua, ¿no? ¿Pero habrá algo así sin agua? No creo, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Vietnam? ¿Qué? ¿El templo del agua? Manantial Ok, pues creo que sí De hecho sí, este pilar De en medio se parece mucho Y la música A mí me gustaba mucho el tema este de... De Ruto De Twilight Princess Cuando salía su mamá ¿Cómo se llamaba? Rutela Pues sí, no hay nada Pensé que iba a haber algún secretillo por ahí Ah, aquí hay un cofre De hecho hay unas rejas ¿Cuándo el Fortnite? ¿Cuándo puedes, Art? Ya no juegas con nosotros Vamos a tirar este Hay una reja ahí Quién sabe qué show No, pues es esto Vamos a ver Vale, gordito Esto chamba Vamos a subir por aquí Por acá Tengo de piedra Este veo Uno, dos Tres Y ni me movió Ni nada Se oye muy místico esto Pues hoy o mañana es ¿Ahorita? Ah, sí, es cierto No, y no, Art Mañana quién sabe Aquí hay que levantarnos temprano Creo que es por aquí Por acá más bien ¿En el fondo? ¿Qué hay aquí? Ah, caray ¿Qué es esto? ¿Como un laberinto? Ay, me espanto Pensé que no iba a ver nada Eso es con el que no iba a hacer Todos van a algo Esto es con globo Así, está necesitado Otra salida. No, pues no hay nada. Creo que es ahí arriba. Un resbalo. Ay, un cofre. A ver, es por acá atrás. No, o sea, hoy martes o miércoles. Ok. Tal vez, tal vez... Como que acá espantan, ¿no? Simón. Sí. Es correcto. ¿Cómo lo hacemos aquí? No. 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 Ah, ya sé. Ya vi. Incluso donde está el fango hay que subir Aquí Justo aquí ¿Y el gordito quién sabe dónde está? Ahí Toma Venga la agüita Acabo de entender qué hacer Pero yo lo hice de otra forma ¿Cómo? Ahí está ¿Cuánto tiempo llevas en vivo? ¿Una hora? Se dio un chapuzón ¿Y ahora? Ah, aquí hay una salida Ok, aquí no hay nada ¿Cómo lo hiciste, Manuel? Aquí hay una puerta Perfectísimo Vámonos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a quedar a estos güeyes que nomás están ahí Estorbando Ya se arregló el problema de los pescaditos con el barro? No Con el que atraviesa techo En el pilar del medio Llegué Ah, ¿en serio? O sea, no hiciste lo del agua Ok A ver qué pasa Chau ¿Qué? Piena Piena Oh, son máquinas, cuántas aguas. Está súper altísimo. Ese es el puente entre la tierra y el cielo. Es una cascada, una cascada que cae del cielo. ¿Qué fue lo que pasó, Link? ¿Tú hiciste esto? Sí, sí fui yo. Te veo. Así que activaste ese misterioso artefacto en las ruinas. Y entonces la cascada apareció. Vaya, pues claro, para los Zora la cascada es un camino más. A esto se refería a lo del puente de agua. Para llegar al cielo solo tenemos que ascender por esta cascada. Sabía que lo lograrías, Link. Sonrisota. El llamado, el llamado. Ay, qué miedo. Volvió a suceder. ¿De dónde habrá salido esa voz? Bueno, lo importante ahora es que se abrió el camino y podemos avanzar. Con esa armadura Zora también puede subir por la cascada. Así que vamos, Link. Pues claro. ¿Anda? ¿Están listos? Banda, ¿alguien sabe qué pasó con la princesa de los Zoras en Ocarina? Pobre pescadito, casi le cae toda la cascada en la cabeza. ¿Cómo, chichas, salió Link de allá abajo? Pues con el de infiltración para arriba. Es como que, ¿cómo, Manuel? ¡Bros! No manches, así vamos a subir. Uy, aquí sí, fue Isla de los Torrentes. Se fue la gravedad. Ok. ¿De dónde está Sidón? Allá va el fango. ¡Hala, bestia! ¿Hiciste eso ahorita? ¡Uy, sí! ¡Wow! Se ve increíble. No manches, amor. Los Zetas hizo un chingo de trenzas. ¡Mire! Son un montón. Son como 20. En una hora, ¿eh? Son, a ver, ya quisiera nadar yo así. ¿Verdad? Se vuelve sabio, dice Manuel. De hecho, sí, ¿verdad? Creo que los que están ahí y son sabios ya nunca más vuelven a... a tener una vida normal, digamoslo así. Según tengo entendido. Ahí se quedan para siempre. Por eso a mí me da tristeza que Zelda vaya a ser la sabia del team. A ver, si mi teoría era cierta, tenemos que purificar el agua desde acá arriba. Aquí arriba hay algo. Está más para allá. Ahí está Sidón. ¡Sitón! Y aquí están esas burbujas de agua. Esto estaba en el trailer, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Un charabuita. ¡Cofrezazo! Mandoble de sargento. ¡Órale! ¡Ese está bueno! Trae un buen de armas ya y casi ni las ocupo, ¿eh? Vamos a tirar esto. Tiene un santuario cerca. Vamos con el Sidón. ¡Hola, buenas! Increíble, dice. ¿Qué clase de lugar es este? Mi cuerpo es más ligero de lo normal. Sí, es un lugar muy extraño, pero ahora lo importante es encontrar la fuente del fango. Tendremos que separarnos para buscar mejor. Nos vemos, Link. André, pues, es que lo vaya bien. No, no me digas eso. Me cago en todo. Pues estos nuevos sabios siguen aquí. Pero porque todavía no se llenan al mal. A ver, tenemos que venir por acá, ¿no? No me vas a despolear nada, pinche Manuela. Ahí hay unos golems. No sé si es ya primero para abajo. Digo que sí, ¿no? Vamos a ver. Hay varios caminos. Pero primero para acá. Para hacer esto. Por favor, malas. Estás bien,ропa. ¡Sheo malas! 치. La llena. De la llena. ¿Dónde está el otro? ¡Ah! Ahí está. Perfecto. Jeje. ¿Cómo le say yo? ¿Dónde está el montonero? También puedo, mira. ¡Ay! Pero me mató él a mí. ¿Por qué tiene que meter todo lo que quiero? Ah, ¿que mata? No sé. Obvio no, si lo dije es porque traes contigo al gorón y al tilín. El tilín. ¿Eso qué? Pues todavía no son sabios, sabios. Apenas están en el llamado. Para que sean sabios se tienen que quedar en el reino sagrado, según yo. Uy, espérate, no. A ver si que venga el tilín y el otro, como dijo el hermano. Mira, el chelín no puede solo. No, man. Ando manco. Qué bueno que traes mucho azar. Sí, ¿verdad? Es que esa está bien lenta. Vamos a usar una bien rapidísima, así bien veloz. Que fun, 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 ni me van a ver. A ver, vamos a usar esta. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Eso se me rompió. Ahora esta. Dale, párese. Ay, 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 ay. Mines. A ver si que venga otra vez estos menes. Un rábano. Esos no habíamos tenido. Crece en áreas oleadas. Cocínalo para recuperar toda la energía vital y ganar más corazones de manera temporal. Tenemos otra arma. Qué, qué onda. Tengo que ver algo aquí al final, ¿no? No, ya son sabios. Ah, perdón. Sí, ¿verdad? Pues ya aceptaron la piedra. Ajá. Ajá. Yo también puedo hacer eso. El golem. Más no se van a faltar para pelarme la mano. Super batería extra. Nada más eso. No, gracias. Ay, cabrón. No manches. Qué pego. Es una trampa. Allá abajo hay algo, miren. Tu amor, es una trampa. Ah, puedo agarrar aquí algo. Cuéntense que lo agarre ese güey. No, ya valió bien. Ay. Qué pedo, qué es eso. Qué pedo. Andale, perro. Vamos a darle con... Este de 27. No, no. Eso, pégale, pégale. Eso. Este. Ay, cabrón. Qué pedo. Cégale, Gorón. Pégale, Gorón. Aaaa. Aaaa. Eso. Estos montoneros. Gorón no recuerden coronel a su máquina. Hombre, ese estuvo chido. Te recomiendo Guardes lanzas Se las guarda Aquí tenemos Cuatro Creo que aquí hay otra O es un mandoble Ah, es un mandoble Pues hay que subir, ¿no? Aquí creo que no hay nada, nada más era como una Una trampilla ¿Puedes subir aquí? No Apenas Un chigón inservible No te pases Déjalo, pobrecito De repente sí sirve Aquí hay un cofre Lanza de sargento Que tiramos Voy a tirar esta de doce De doce No, esta de doce Mejor esta de doce Que a pesar de que está combinada Bájame un poquito Este es combinarla con cosas Fuertes, ¿no? Mira cómo se ve padre este El color, ¿verdad? Se ve bonito Me gusta Vamos a combinar Ah, no sé Ya se ha combinado Este lo podríamos combinar Con uno de estos Vámonos Más 27 Y nos llevamos esta No manches, solo se quedaba viendo Le pegó Le pego Mejor no Sí, se tarda mucho No sé ayuda A ver, ahora para arriba ¿Jugaste el Age of Calamity? Sí, pero no lo terminé Fue de los juegos que Dejé pendientes ¿Y eso que lo compré cuando salió? Y no, no lo terminé ¿Por qué? ¿Ya me vas a spoilear? ¿Te crees? ¿Aquí qué hay? Ah, ok Ya llegaba para acá Entonces el camino es por aquí Ah, es como en el trailer Trailer Uy, casi no ha llegado Combina flechas con bombas No, no quiero gastar bombas Un chavo Son muy valiosas ¿Por qué? Un pelado Ah, se te quedó adentro. Nooo. Es un desastre. Ni boquete la ropa. Es posible. Chale. No lo ves. Ahora desde abajo. Siento que quisieron copiar el concepto de traer aliados contigo. Si, si es cierto. Ah, bueno, eso sí. Si no me spoileaste nada. Pero qué padre. Está padre eso de que haya aliados. Ya ves que muchos estaban como... Nah, que va a tener multijugador. Nah, que Zelda va a ser jugable. Nah, que no sé qué. Que esto es el otro. Ay, Dios mío. Yo sé que tienes esos audífonos. Yo no traigo audífonos y hasta acá escucho lo que estás escuchando. Es que para que tú escuches también. ¿Por qué no te quieres poner los audífonos? No manches, Art. Muchas gracias. Palovi. Palovi. ¿Juegas en PC? No, en Nintendo Switch. ¿Qué pasó, papus? Aquí está el Nintendo Switch. Switch. No, no. Digan no a la piratería. No piratería. No. Palovi. No muri... No muri... No muri... Ok. Andas... Ajá, ya sé. Muchas gracias, Art. Por las quinientas. Mira, también espantaste al Dasek. Muchas gracias. Y a las que están por acá. Saludos. Gracias, Art. Un beso. En el... En el yo-yo-pito. Ya me juro porque... En el nunca limpio. Este... Vamos a comer unas carnitas. Este... Pepe y Link. Ah, sí, madre. Tengo un buen golpe. Salud. Salud, salud. Eso. Ahí no se lo era. O que no. Este. Agüita, agüita. No, me va a hacer pa' atrás. Chingale. No creo que termines el templo hoy. Yo paso a vivir. No, no. De hecho, no termino templos en dos... Digo... No, no. No, no. ¿Cómo te diré? No termino templos que no sea en un mismo episodio. ¿Me entiendes? O sea, ahorita el fin es llegar al templo y ya. Como siempre el rico humillando al pobre. Solo porque tienen dinero creo que... Cree que puedo humillar al pobre. Pero bueno, así es la vida. No manches. No. No, no, no. No, al contrario. Es para que le eches ganas. Y digas, ah, soy pobre. Ojalá sea yo como el Alorurusate. ¿Dónde es cierto? Jajaja. Ah, ahí se va. No está pa' acá. ¿Dónde es cierto, eh? No te creas. Es más. Da sec. No te creas. Ah, se rompió. Uy, yo de así. Procúrese, mijo. 5 Con este Con este Hay una piedra Se murió Que dejó un escudo Lo vi, mantén distancia De hecho, le iba a esquivar Pero Me dio antes Ojo, hay algo Yo tengo mi PC Game No tengo nada que envidiarte Ah, no, está bien Qué bueno Eso es muy bueno Felicidades Me da gusto Ay, un mapita viejo Y sí Es hasta abajo también No, está bien lejos Ok Ok Uy, ella te vio antes Te vio antes Ok A ver, allá Que No hay nada allá, ¿verdad? Pensé que iba a ser como una ventana Algo desconocido ¿Qué pasa? Es infinito ¿Qué es eso? Ah, es otro glifo Vamos a entrar aquí La agüita Digo, el Vango Con la agüita Ya, ya se le acabó Lo infinito Ah, aquí no hay nada Es como para subir Nomás Yo creo Lo malo es que La recorté De la caja Que encontré ¿Cómo? Ahora Estoy quieto Entonces no tienes ¿Otra vez que puedo con ese ruido? Ah, el del santuario ¿Te molesta o qué? ¿Quieres verlo bailar Bien rico? Char No, por favor Ahorita no Porque me va a caer el copy Cuando lo suba al YouTube Está bueno Ya me voy a vivir Descansen No, espérate Suerte en el simula y todo gusto Gracias Que le vaya bien, Manu Gracias por los spoilers Y por la ayuda Y por los mazapanes Así ya no gastamos Materiales Que vale el cambio De Zelda Dale Zelda Dale ¿Ese o qué? Debería ponerse de alerta ¿Verdad? El otro día Me fui a Cacarico Y fue un descontrol Oh Oh Ay, ay, ay Zelda Dale Pásame la trifuerza Que tengo hambre Tráeme una botella De sol grande Que están esperando La prieta En Gerudo Vale Ay, ay, ay No se le bailo Oh, se tiene una cascadita Wow Dale, Zelda Ahora ya se me va a pegar Esta canción ¿De abajo hay algo? Hay zonas como que parece Que puede haber algo Oh, no Alza la arma Vámonos Con vio de Zelda ¿Verdad? Al final el Ganon Te reta un duelo De fail Mira, eh Dije que no spoilers Ya denle van A los Manuel Así que eran Concierto, Manuel Ya vayas a dormir A mí, mire Podemos Subir tranquilamente Para allá Aquí hay una Un cofrecito Oh Dulicioso No, si hazme bailar Ándale Échale Ya pues Ah, miren Me dieron Pedritas Ay Bro, que flotante ¿Eh? Me voy Sí, mi vida Te amo Adiós Está bien padre tu pelo Es nervioso Ah, perdón Aquí está el santuario Han sido los Quetzalcóatl Dale, dale Coatzacoalcos Ah, no Quetzalcóatl No, carnal Hicieron que la canción Que te enseña a tocar ¿Cómo? Hicieron que la canción Que te enseña a tocar Saria Pero en cumbia Y sí está bien Perrona Creo que sí la he visto Dasek Pero esa sí no me la sé ¿Es la del bosque perdido? La de Si, no Bueno Agua que flota Agua que no has de beber Déjala correr Te dice Liam Que necesito una cama nueva ¿Anda bien este A sus anchas o qué? Aquí ya te compras tu cama Se lea Duerme bien a sus anchas El canijo A ver Esto va al revés Ay, pero No O sea es cabrón No Ya valió Berta Me pasé Esa misma Deberías oírla Sí Ya la he escuchado La sec Sí, sí La he escuchado Está chida también ¿Y esto qué? Ay, el cofre A ver Espérense ¿Esto lo puedo mover? Ah, claro Ahí para que se ralentice Llegó este No, no Espérate Ah, lo puedo pegar Ahí está Ahí está Ahora sí No manches ¿Qué es eso? ¿Qué fue? Ah, oh my god No manches Cinco mil estrellas No manches ¿Qué? ¿Por qué? Para la cama de Liam Pa que duerma Bien bonito Ah, no manches Art Oye, sí, sí Bueno, de hecho No tenemos cuna Ni camita No manches No manches Yo creo que sí Le vamos a comprar una Financiada por Art ¿Cuánto cuestan las cunas? Deberías ponerla de alerta Sí, sí quiero A ver, hoy sí se pasó No, ese Art Anda bien Insano Art No manches Oye, era broma Pero no, si quieres Hazme bailar ahorita A ver, échale pues A ver, es más Vamos a echar un bailecito ¿No? Creo que esta canción No tiene copy Espero Me cobró Solo un nuevo emperador Dios Es que literal Ocupa todo el espacio Más de mi lado Siempre está acá De hecho, sí Sí, este Se duerme así bien Loco A ver si nada más cae el copy ¿Ok? ¡Woo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaay! ¡Yeah! ¡Wow, wow, wow! ¡Yeah! ¡Wow, wow, wow! ¡Escucha bien! ¡Oye lo que me pasó! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yeah, yeah! ¡Oh, oh, oh, oh! 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 Que me están esperando las prietas en Gerudo Bani Dale, Celda, dale Pásame la trifuerza que tengo hambre Y traigo una botella de zona grande Que me están esperando las prietas en Gerudo Bani Se armó aquí el descontrol Perdón, a ver si no nos cayó el copyright No, seguimos en vivo La carita Facebook, has elegido la muerte Lo vi primero ¿Qué? ¿Cómo que primero? Ahí está Ay, qué caray, no manches, muchas gracias Hace calor y hasta sube Ya Una disculpita a los que nos están viendo desde otros países A los niños, a las mamás de los niños Este, fue, fue, fue necesario Lo siento Sigamos Ok, ya abrimos ese cofre Ah, no Ahí está Llegaste a las 30.000 Antes de que se acabara el mes Gracias, Stuart Ah, sí, cierto 32.175 Art Eres el más especial De todos aquí Después de lucecita Y de liam De titas de amor No mames, no me pasa Es que, es que art es art Se mereció un bailecito Bueno, ya lo vieron todos Mira, así que Agradezcanle a art Nada, de verdad Art Ya sabes, siempre Te agradezco Inmensamente Todo lo que nos apoyas Que me te des demasiado Muchas gracias Muchas, muchas Thank you Thank you very much Thank you so very much Much so much Much so much Thank you very much Gracias, gracias Muchas gracias Juan ¿Y aquí cómo le hacemos? Dale, Zelda Dale No, espérate No Bien Pásame la trifuerza Que tengo Hambre A ver A ver Aquí creo que Hay que hacer Una rampita Yo digo que así Échame la guita Estoy trabajando Bajo el agua A la 1M Pero cagándome De la risa Bajo el agua ¿Cómo que va a huelar? Eso A ver Nada más Qué buenas ideas Tiene el Alorrus Bueno Llegamos Ahí está Dedicado para Tiwart Ya me voy a mimir Porque mañana Hay que levantar Temprano Gustai Si mi vida Te amo Horta Ya me voy para allá Un ratito más Ya me lo llegamos Creo Si es como El del Orni Necesitamos Bueno Este es como El santuario del inicio Necesitamos llegar Al final Pero bueno Llevamos yo creo Como un tercio Tal vez De esta última parte Ahora ya me tocó Nadar con los peces ¿Por qué? ¿Qué andas haciendo? ¿Estás trabajando Ahorita? Vámonos ¿Cuántos orbes traigo? Dos 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 Me faltan dos Para otro corazón Gracias Vámonos No manches ese art Y ya llegaste a tu casa Art ¿Todo bien? Lo chido de allá De Estados Unidos Creo yo Es que los trabajos Están bien cerquita Bueno en todos lados Hay trabajos cerquitas ¿No? Porque Allí en la sede Mekis Y aquí tal vez Pedro gracias por tu like Bienvenido Los trabajos están Muy lejos ¿No? Generalmente A ver ¿De dónde venía? Creo que ya Pasamos Esta parte ¿No? Ok Aquí abajo No hemos pasado Que de hecho Estamos abajo Todavía Estamos como en este nivel Como Como más güerito A veces da seco Pero no llegando Al blanquito Entonces Por allá Vamos a Hay otra Estrilla fugaz Aquí hay unas naves Pero antes de eso Quiero ver ¿Qué hay aquí? Ahí mero Ahí hay un golem Ajá Sí Tiene que venir Para acá Miren Allá Una tormenta No manches ¿De qué trabajas? Con cuidado Men Vamos con el golem Este enemigo Este enemigo Se ve muy sencillo Ah miren Ahí hay algo Hay esferas De De artículos Sonan Les digo Este enemigo Es como un poco sencillo Como que es de los Que dices Ah Está fácil ¿No? Pero me encanta Creo que es Como de mis favoritos De este nuevo Zelda Me gusta mucho La mecánica Que tiene Ah Tiene un cofre aquí Se lo robé Antes de que me viera ¿Voluntad De los sabios? Ah caray ¿Qué es eso? ¿Uno? Deseo Que Deseo Que dejaron Los antiguos sabios Se dice que Al juntar Cuatro Y ofrecérselos A una efigie De la diosa Se puede estrechar El vínculo Con los sabios ¿Cómo? Es un deseo Que dejaron Los antiguos sabios ¿No? Ajá Se dice Cuando juntas Cuatro Y se los ofreces A una efigie De la diosa Puedes estrechar El vínculo Con los sabios O sea Hacer A los sabios Más fuertes Tal vez Hay cosas Que es mejor No saberlas Ah bueno Está bien Cuando veremos A la sabrosa de Zelda Digo A la señorita Zelda A lo mejor Ahorita más adelante Vi En un Tiki toki Que si le quitamos Los brazos Y las piernas Se vuelven Como Nah Es mentira Se volvían como Como en ¿Cómo se dice? Como que no te podían matar Ah no Sí Ahí no me puede dar Subete Ah Légale Ándele 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 Para este Para acá Vamos a darle Uno fuerte Con este Se rompió ¿Qué le damos? Un mandoble ¿No? ¿Cuál era el que ya se me iba a romper? Este Ah Se fue Uy Es hora de subir No puedo Esto es muy alto Esto es muy alto Esto es muy alto Esto es muy alto ¿Qué hago? Uy No se puede Ay Qué menso Quería usar el otro poder Vamos a curarnos Ah no Ya se quitó ¿Dónde se debe? ¿Será por acá? No puedo Tampoco Uy A ver ¿Por aquí? Rola No te creas Cámara No puedes conmigo ¿Dónde está? ¿Hasta dónde me subió? Ah era por allá atrás No lo vi Me dio otro cofre No te creo Uy, ah, ah, ah. Tocó su corazón Presta pa' acá Ande Me murió Eso Fotocefalo Ya tenemos más Miren, ya casi completamos todos los artefactos Sonan Este creo que es doble Vamos a ponerlo En este mandoble Así mero, mira Ya tenemos la trituradora Quítale la cabeza Cuenta escudo Gracias Y se marchó Adiós Se murió Lanza de sargento Me están dando varias lanzas El hermano nos dijo Que Que Tratáramos de guardar lanzas Hay que seguir su consejo Ya debe de haber otra cosa Vamos antes aquí arriba ¿Te has jugado algún Zeldar? ¿De los más recientes? ¿El Verdad de Wild o O O este? ¿Lo piensas jugar? ¿O no te gusta? Ah, aquí hay otro santuario ¿O es el mismo? Ah, no, es el mismo Ah, de hecho miren No vi esto Estaba aquí al lado WTF Como que me norteé de repente Echarle aquí energías No, no hace el 64 Ah, nomás ¿Cómo? ¿Que haga el 64? ¿Cómo es eso? Pero nomás El 64 Planeador Batería Estabilizador Batería Turbina Ah, son cosas que ya teníamos Nos da Turbina Bloque Planeador Batería Y estabilizador Sí, son cosas que ya teníamos Ok, gracias Creo Verdecae de este lado Y por aquí no hemos ido ¿Y te gustaría jugarlo, ah? Ok O dices No, es mucho Ándale Ah, se rompió Ay, se volvió a romper Uy, se volvió a romper Se me están rompiendo todas Qué bueno Esos son Ay Ándale ¿Qué hay aquí? Ja Como una escalerita Métele más Más que Me gustaría Verte jugar El Kingdom Hearts ¿Sabes ese? Yo creo que Bueno, sí Sí, sí No sé si sea multijugador Porque a Lucecita Como le encanta Disney Pero sí, va Mira que si tú Me lo pides Lo consigo Y lo jugamos Ah, ese murió de uno Ah, ese fue Se lo están madreando A ver este Uy, uy, uy Pero dale No lo tires Nooo Se cayó No hombre Se murió Lo tumbaron Lo tumbaron Pues les decía Mi vida Que te estoy viendo Jugar este juego Y se ve ¿Cómo? Y se ve bien Caray Muchas cosas que aprender Muchas, sí Que muchas Te las enseñan Aquí mismo Y otras tantas Vienen del Breath of the Wild Son muchas mecánicas Similares Como el sistema De ataque De las zonas Pero todo es diferente También Es mucho más mapa No es multi Ah, ok Estás leyendo muy tarde Los mensajes Por eso no entiendes Ah, perdón Nada más que sí Es un juego largo Sí, no le hace Más que más tarde Tengo que subir El cargamento Ah, ¿en serio? ¿Otra lanza? ¿O qué era eso? Lanza Usaron por las lanzas Vamos a llevarnos Este puesto Creo que era todo Por aquí, ¿verdad? Ah, o sea Que crees Que le meta Más velocidad ¿O qué? El Dash Rack Hay varios Pero el 1 y 2 Están chingones Sí, pues Me gustaría Jugarlo Desde el principio Que de hecho El otro día No me acuerdo Quiénes Estaban hablando De ese juego En el trabajo No sé Si fue Jaime O Eric O Salma No me acuerdo Estaban platicando Entre ellos Que estaba padre Ese juego Que eran como Viajes en el tiempo Uy, cabrón Esto se cae Como Como varias líneas ¿No? Temporales Algo así Ellos le saben más Pero Me llamó mucho la atención También Sí, sí Dije Órale Se ve que había algo Y se me marchó ¿Para cuándo el juego De 5 noches Con Alfredo? ¿Cuál es 5 noches? Este cuate ¿Y ese cuál? Ese también Me lo han recomendado Mucho, eh Y nunca lo he Podido jugar Creo que hasta ahorita Vamos explorando Todo Al parecer Aunque de este lado Miren, aquí no asfalto No sé si Sea más arriba O O es aquí mismo Uy, ¿qué es eso? Ah Aquí sí pasamos Pues era por aquí Pero pues no hay nada Al parecer Que me da miedo Dejarme algo Que sea importante Y aquí no sé Si vayamos a regresar Otra vez La verdad Lo dudo un poco Aquí era la zona Del golem, ¿no? Lo chido que sí Te dan como lugares Amplios Para las batallas Épicas Como con los dragones Y así Fragmite Alfradís Pero te recomiendo Mejor el Fangame Llamado Day Joy of Creation Ah, caray Ok Ay, no puedo subir No hay más fácil Ok, gracias Das ¿Cómo es tu nombre? Dasek Gracias Dasek No sé de dónde saqué la R A ver estos planeadores Me supongo que me van a llevar Para allá Así que vamos a subirnos Le picamos Sus marcas listos Vámonos Vámonos Llegamos Aquí hay puro lodo Aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí hay un arma ¿O qué es esto? Otro mandoble ¿Podemos llegar por atrás? Como que no me ha visto Ay Me abrió Ahí está Porra con Igneocéfalo Y de aquí Supongo que a la Cascada ¿No? Otra lanza Una lanza Una lanza ¿Qué tiramos? Creo que esta ¿Cuál es la más bajita? Esta de 12 No, este Ah, pero se me está combinado Sí, esta de 12 Me llevo esta Y ahorita lo combinamos Con algo chingón No ¿Y aquí para dónde? ¿Para allá? ¿Por qué para allá no es? ¿O sí? No No, aquí no puedo subir Está muy alto Entonces es para allá Sí, está chido ¿Ah, tú también lo jugaste ahora? El problema es que te mete Bueno ¿Listo para la película? Ah, caray Sí, mi brother ¿Cómo perderme la película Que he estado estudiando por años? Ah, ¿también voy a tener película? No manches No sabía eso, eh ¿Cuándo sale o qué? Vamos para acá Lo padre que te dan Más tiempo de caída Y más Altura en el salto Entonces como que puedes calcular más tus movimientos Y lo chido que están ahí las cascadas cerquita Uy, otro mapa viejo Ya encontramos dos tan solo por aquí, eh Asuma quién es esto hasta allá Ya tenemos varios ¿Quién sabe cuántos sean? Mapas viejos ¿Y quién sabe qué hay ahí? No, spoiler Se ha sido largo de tiempo para la... Pero la tenemos, se ve chida Un poco octubre de este año Ya hay trailer, míralo No manches No me creas que no la he visto Nosotros esperamos que supere las expectativas Y que no haya excepción Ojalá Y luego que la cagan, ¿no? Creo que sí ¿Qué es este chido? Ahí está Se abrió De personas que han visto detrás de pantalla Se dicen que se ve genial No manches Qué padre No lo he visto, eh Lo voy a ver Lo voy a tener que ver Mandoble de sargento Otro mandoble Y ese nos acaban los espacios Vamos a tirar ese mandoble real O esta lancita Es que bueno, esa la podemos combinar con algo chido De una vez, ¿no? Mejor Bueno, estar ahí nomás diciendo Vamos a equipar esta Como damos por Potencia de ataque Podría ser con este, ¿eh? Con uno de golem coronel Que este Que pues es de De sonan Y lo sonan con lo sonan O a lo mejor este Golem sargento A lo mejor este Que no Del otro nada más tengo uno Y no quiero que se me vaya del Ay, qué menso Que se me vaya del inventario Así Más 27 y más 3 extras Perfectísimo Me la llevo puesta O no Estas chiquititas Para no gastar ahorita las chidas Entonces sale en octubre Pues qué chido Porque también es Día de espantos, ¿no? Para también jugar algo de terror Debería ver el trailer Sí, lo voy a ver Recuerda que no son fans Como nosotros Que llevamos tiempo Y sabes parte del lore Y eso Sí, no, pues no Ustedes deben estar Más emocionados Les digo, yo sí he sabido Algo de la historia He visto algunos videos Por ejemplo Del fe de lobo De la historia Y así Más o menos Lo he escuchado Pero así como que Lo haya jugado yo No Quiero ver tu reacción Pues este Que lo podemos meter aquí O no sé Al ratito Bueno, es que no sé Si te hagan copy También es lo malo ¿Qué es esto? Ah Nada más hecha agüita ¿No? Miren Acá hay otro Otro cofre Esto lo podemos mover Aquí hay más cosas Para hacer un puente Ahí Y de aquí Para arriba Sí, mero Me acuerdo Pero se ve Que empieza Al principio Y no es un equipo De grande dinero ¿Sí? O sea Es como más independiente Entonces Debes ponerte un corte Al mazo giratorio Para mayor velocidad De giro Un cohete O un mazo giratorio Hoja de coronel No manches Este está chido Vamos a tirar Esta de 10 Andamos bien Poderosísimos Aquí no hay nada Debe ser para acá Pero Ah Aquí necesitamos Ponerle una rampa Tal vez así A ver Sí, sí llego No sé si Pero ha habido películas Con presupuestos Y yo creo que han recobrado Millones Si huele Sí Resulta chida ¿No? ¿Quién sabe? Está muy tranquilo Todo esto Y miren que a mí No me gustan Los niveles con agua Y lo saben Pero este me ha gustado Mucho Que bueno Igual nada más Es como para Transportarte Y así Yo creo que por eso No es tan No es tan difícil Para que sí Pero mayoritariamente Son películas Ya han sido Hechas muchas veces Y unas que no Son de videojuego Y son tan chafas Eso es verdad Como la cine Ah No es cierto ¿Y esto para qué será? Tenemos que volar Para allá arriba Y de hecho creo que Ahí es la parte final Ojo ¿Cómo le haremos? ¿Servirá de algo esto? Yo creo que sí Eso sí Bueno Nosotros esperamos Que por lo menos Este decente Por lo menos ¿Eh? Ah De hecho ¿Qué podemos hacer? Un aeroplano ¿Eh? Chequense Chequense Ponle un cohete Espérate No Vamos a ponerle Teníamos Este esquema Ahí está Y ahora este Lo pegamos aquí Un poquito más atrás Ahí mero Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Iba a hacer algo ¿No? Ah Los amigos Ahorita vi Dije Algo me Algo se me olvidó Los amigos Los amigos Este es el de Tears of the kingdom Me va a dar un arma Pero Creo que No La neta No Creo que no nos va a servir No Ando bien Poderosísimo Y ahora El lobito Que nos va a dar Carnita Ah Miren Acá hay de estos A lo mejor Y este va abajo Bien Yo creo que Si le vamos a poner Un cohete Porque esto Tiene que arrancar Chingón Vamos a ponerlo Por aquí Vamos a hacerle caso A Dasek Sus Saludos mi bro Hola Omar Bienvenido Listo para ver la La acción Vamos a ponerle Dos Mira No uno Dasek Dos Dos Cuetes Uno Aquí Y No es más Mejor acá abajo Ahí Este Acá Mira Ay perro Mira pinche navesón Mira nada más Que flamante Vamos a darme una foto Antes de la desgracia Como por acá Mira Y luego le tomamos Otra foto por acá Como por aquí así Mira que fotaza Por aquí Que se ve hacia donde vamos Y el aeroplano ahí Mira nombre Vamos a ver la cámara Las fotos Este En pantalla completa Mira Y luego me voy yo Ay wey No Que fotaza Ahí está Vámonos Es posible ¿De qué te sirve tener tantas piezas Si no usarlas Disfruta Si verdad No de hecho no tengo tantas Pero luego compramos más No hay pelo ¿Listos? Vámonos A su máquina Eso O sea hasta ahí quedó Vámonos Se quedó ahí paralizado No sé por qué Como que le da esa piedra Ah se cayó Fum Se fue para abajo Adiós Ahora sí Aquí está el sidón No hombre Ese cuate ¿Cómo llegó tan rápido? Oh Hola buenas ¿Cómo vamos? Qué lugar tan extraño Me siento tan ligero Que salí volando Mucho más alto De lo que esperaba Tras el ascenso Por las cascadas Debemos ser precavidos Al adentrarnos En terrenos desconocidos Ten mucho cuidado Link Claro que sí Ah ya puedo usarla Ah Porque aquí es el templo No manches Este es el templo Chavos A ver Y eso no es No Todavía no Pégale Sidón Ay Qué madraso No hombre Ahora sí Tres campeones Eso No Me mató Pensé que lo había matado Qué cagada Por la piedra Pero yo pensé que Se iba a activar Y por la inercia Se iba a ir derecho Pero no Se quedó ahí parado Qué raro Después buscas la nave No se puede perder No Sí se pierde De hecho se desaparece Isla de los torrentes Se llama Por aquí Ah la madre Es que sí me da un buen Borrazo Que nos comemos Este Yo creo que se vaya para allá Ay wey Hay que lanzarle la lanza Toma Pa su casa Mintz Comunidad ¿De qué sirve estar vivo Si estás bien No Ese es el Luisito Rey No 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 te creas Sí ya sé De hecho sí Parece que hicimos Una buena limpieza Sigamos adelante Link Mintz Esto se lo puedo poner Algo Lo que traigo aquí Vamos a ponérselo A este Este pa' acá Cuerno de golem Capitán Cada vez salen más Cosas más fuertes Creo que ya llegamos Ahí va Sidon Vaya dice Nos falta un santuario Ahora que me acuerdo Pero no lo ha marcado el sensor No sé si haya otro Todas las cascadas de fango Que he visto Parecen originarse En las ruinas Que tenemos encima Lo que quiero decir Es que ahí arriba Podría hallarse El origen De este fango Llegó el momento Link En cuando estés listo Saltaremos Al agua Ok ¿Están listos Para saltar El agua? Pues será En el siguiente episodio De The Legend of Zelda Beards of the Kingdom Chavos Cuánta intensidad No manches La neta Es que está Increíble esto Nuevos lugares Nuevas mecánicas Nuevas zonas Nuevos objetos Nuevos enemigos Nuevas cosas por combinar Cosas diferentes Cosas chidas Cosas padres Curiosidades Secretos No 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 Enemigos nuevos Seguramente va a haber Acá arriba Así que Pues lo veremos En el siguiente episodio Muchachos Si Dora Yo dejo Me quería ¿Qué? A todas las personas Me venían de la carina Maches Que sí Y pues gracias a todos Por acompañarme Cuídense mucho Córtense bien Y a todos los que pasaron Por acá Muchas gracias Por su apoyo Gracias al señor Arf Porque se regó Con las donaciones Esta noche Y neta Muchas muchas gracias Por el apoyo Por todos sus likes Por sus compartidas Gracias también A los que nos ven Desde Otras plataformas Meme Gracias por tu like A todos Tu manga ¿Dónde la compraste? Esta se la regalaron A Lucecita Mi esposa Cuando hizo la preventa La compramos en Bueno Creo que la venden Tengo entendido Tendría que ser En el GameStop Pero es que esta Se la ganó Déjame ver Es que Cuando hizo la preventa Hicieron una Trivia Hola Omar Bienvenido Ella hizo la preventa Y por la preventa Le regalaban Esta tabla de madera Grabada Está bien padre La verdad Esta tabla El juego Obviamente Perdón Obviamente el juego Y me compró El amigo Aquí está la cajita Aquí está afuera Este Y te digo Cuando fue a recoger La preventa Mucha gente Llegó muy temprano Entre todos ellos Mi esposa Y hicieron una Una trivia De preguntas De Zelda De todos De todos los juegos Y se ganó Se ganó Esta manga Precisamente Que venía en este Es como un cartoncito Así Este venía con una bolsita Aquí Y adentro venía La manga Me imagino Que la venden Porque pues dice Pues no sé Trae el sitio De Nintendo Como si fuera Una propaganda De Zelda No sé Si realmente Fue un producto De regalo Nada más Como de edición Limitada Pero se lo ganó Con Creo que contestó Tres preguntas Correctas Ella no le sabe Mucho al Zelda Pero como Se esmeró En que Yo ganara Una vista Aquí Aquí La tengo Está padre Pues es de Maya De Maya Trae este diseño Así Como el de Link Y esto Lo puedes Subir y bajar Como quieras Está Está bastante Pues es elástico Pues Está fresquecito Pero es que Qué ricos Píxeles Puro este Puro triángulo ¿No? De hacer Este Pues eso Muchas gracias Por cierto mi amor Mi princesa Tan hermosa Que siempre me apoya Igual yo digo Que la puedes conseguir Omar Así Búscala Manga De Tears of the Kingdom Aquí en inglés Se llama Arm Sleeve No sé Por si te sirve Arm Sleeve Así se escribe Y pues tal cual Es una manga Para el brazo Bastante Tres De 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 Baby Shark Baby Shark Baby Shark Jeje bro Argargo saimas Arcarrasco sand No sé cómo se dice La buscaré, descansa bro Ahora le puedes amar, ojalá que la encuentres ahí Me notificas si la hallaste, va Muchas gracias Art, Tasek, Omar Por quedarse hasta esta parte del directo Y a ti que me estás viendo Un saludote muy especial, un abrazo Gracias a mi princesa, otra vez un beso A mi príncipe Liam también que anda por ahí Este, si ves esto en el futuro Lo amo mucho, estoy disfrutando Este juegazo, como no tiene ni idea Ojalá que Liam también tenga la oportunidad De disfrutar Zelda Algún día de su vida Espero que le guste, si no, pues no hay falla No pasa nada Bueno, nos despedimos, nos vemos en el siguiente episodio De The Legend of Zelda 3 of the Kingdom Ya me extendí un poquito más, pero Estuvo de 10 este episodio Muy muy chido El trayecto Más que nada, pero más Ay, cabrón Art, no Oye, muchas gracias Art Gracias, thank you, thank you so much Art Very much, you're the best, my friend Thank you for being here To this part of the stream To the end Like a very real friend My friend Art Thank you so much Sorry, my English is too Too bad Too awful But you know that I love you, my friend Same Greetings and hugs In your inos Nada te crees Vámonos Este Ya llegamos a los 3.800 32.800 Muchísimas gracias De verdad Gracias, gracias Mil Mil, mil gracias En serio Gravísimo Pa' ti Me encueraría Pero Respeto Por favor Estos videos también Los ven los niños chiquitos Entonces Me Me reservo Un poquito Muchas gracias a todos No más No manches Arriba Liam Tu papa Lalo te ama Muchas gracias Que lindo Lo amo mucho Luego en las mañanitas Se despierta Liam Así Y como En el día O sea Hagan de cuenta Yo me voy como a las 3 ¿No? En la tarde Bueno Antes De las 3 Todo ese tiempo No me ve Toda la tarde 3 4 5 6 7 8 9 Llego aquí a la casa Como 9 y media Y él ya está dormido Ya es noche Y hay veces que lo alcanzo despierto O le doy un besito Y se despierta Y me sonríe así Bien bonito Y ya hace ratito Se despertó Cuando llegué Y me dije ¿Qué pasó mi chiquito precioso? Y se despierta un ratito Y ya estoy con él Platicando Y este Jugando Dándole besitos Y él así Bien feliz Me gusta que Que se pone feliz También cuando me ve Porque pues me extraña Un poquito ¿No? Y ya luego Ahorita el lucista Le dio lechita Y ya se quedó Memido Este Entonces Sí Me encanta mucho estar con él Pero bueno Ya después Este Platicamos más tendido Gracias a todos Ahora sí Nos despedimos Nos vemos en el siguiente episodio De Dolina of Zelda Tears of the Kingdom Muchas gracias a Arto otra vez Y a todos por acá Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!